de la economía social y de esta nueva visión que el INAES trae planteada en este gobierno que cabece a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Agradezco a quienes nos acompañan, al diputado Vladimir Parra, que es coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, a la diputada Olivia Rodríguez, presidenta del Congreso, de la mesa directiva del Congreso local, a nuestros delegados regionales, Julio León Trujillo y Rafael Barbosa, que son los delegados de la costa y de la capital. Y también nos acompaña, de parte de INAES, Humberto, que es coordinador del área de Comento de Servicio Empresarial y Finanzas Públicas. Muy bien, pues muchísimas gracias, bienvenidos a Colina. Creo que por ahí ya les compartimos en parte la agenda, sin embargo, insistir que la visita de ellos para nosotros es muy importante porque lo que buscamos es precisamente ir generando una nueva concepción de lo que desde INAES se puede hacer, de cómo desde el sector rural podemos mejorar la calidad de vida de los colimenses en función de ir cambiando nuestra visión. Nuestra visión hacia generar una producción que vaya a transformar lo que se está dando desde el sector rural y que esto pueda generar mejores y mayores ingresos para los mismos. Y cómo desde la visión del INAES esto puede ser respaldado y cómo desde la visión del INAES y del Gobierno de México podríamos trabajar en conjunto. Yo creo que cedo más bien el uso de la voz aquí a Juan Manuel para que nos hable un poquito de manera más clara de lo que la economía social significa. Y al final, si hay alguna pregunta, alguna sugerencia o si los diputados quieren hacer uso de la voz, pues también la hacemos con mucho gusto. Muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo a la delegada que nos haya invitado. Para nosotros, como bien dice el presidente y nuestra secretaria María Luisa Alvarez, nuestro trabajo tiene que ser no desde el escritorio, sino desde el territorio. Por eso es tan importante para nosotros este par de días de estar visitando distintas alternativas económicas que tiene el Estado para ir acompañando el trabajo que tiene la delegación. En grosso modo, la economía social a veces se malentiende. Se entiende a veces como una economía marginal, una economía chiquitita de los pobres, pero no es verdad. Es cuando menos la tercera economía del planeta. Hay economías sumamente fuertes en Europa, en Asia, en los propios Estados Unidos. Tiene una producción cooperativista muy fuerte. El cooperativismo es un pilar de la economía social y significa en grosso que la propiedad de las empresas, de la producción, de la generación de la riqueza, sea de la gente. No sea solamente de grandes inversiones que por ese hecho adjudican legalmente y moralmente también que ellos deben de decidir qué hacer con las ganancias y qué hacer con el futuro de la empresa. El enfoque que tiene la economía social justamente va en la dirección de que sean las personas que aportan su trabajo los decisores de esas grandes directrices hacia el futuro de las empresas. Por eso es tan importante que en un Estado como Colima, que tiene muchas características, muchísima riqueza, podamos trabajar especialmente con los jóvenes en la generación de empresas que sean de propiedad de los jóvenes y ellos vayan tomando sus decisiones, se puedan arraigar en el territorio y con eso podamos construir a lo que es un anhelo creo de todos, restituir el tejido social que desgraciadamente en nuestro país se ha desgastado muy fuerte y las evidencias sobre la violencia y la delincuencia pues creo que nos quedan claras a todos. Como dice bien el Presidente, tenemos que trabajar en el tema del combate a la delincuencia desde la raíz, combatir las causas y las causas tienen que ver en la mala distribución de la riqueza, pues bueno la economía social lo que intenta hacer es distribuir esa riqueza desde el momento en que se produce y esos son los mecanismos que queremos impulsar en todo el país pero especialmente en Colima y adelantándome pues un poco aprovechando la gran riqueza que tiene el Estado en términos de turismo, en términos de su gente, en términos de la combinación de ecosistemas que tienen hacia el litoral y también hacia la sierra, hacia el nevado, todo eso seguramente que lo podremos aprovechar para que los jóvenes puedan estar arraigados y podamos tener mucho mejores condiciones en el continuación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya vamos. Bueno, pues buenos días a todos. Hay un lugar en específico que en lo personal y que lo hemos platicado con los compañeros de bancada nos interesa rescatar y que está dentro del itinerario de recorrer lo que vamos a hacer que es el Terreiro. El Terreiro es una comunidad que por la delincuencia organizada fue despoblada la gente, se vino a la ciudad y ese lugar que es tan importante porque ellos son los que cuidan la diósfera, la reserva de Manaclan donde hay toda el agua, la lluvia que cae, se viene, los mandos acuíferos y que gracias a eso nosotros tenemos agua, posiblemente ahorita está desprotegida porque no hay quien cuide esa reserva. En el momento que nosotros podamos inventar como se pueda, a través de los programas, lograr que la gente vuelva a recuperar su espacio y que vuelvan a tener sus cabanitas y vuelvan a tener la opción de restaurant o de algunos comercios para los colimantes y nosotros podamos ayudar a la economía de ellos, pues estamos haciendo un primero que es resguardar este lugar tan especial importante, digital para nosotros, que es el lugar que nos proporciona la gran mayoría del agua, la ciudad de Hollywood, el día de Álvarez, pero también pues estamos saludando a lo general del mundo. Entonces, a mí me da mucho gusto la presencia del titular, pero también me da mucho gusto que realmente ya podamos hacer algo en concreto de este tipo de comunidades que no se interviene. No sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿Qué punto hay para colimantes, en este caso, para colimantes? Bueno, no hay una cifra determinada. Nosotros trabajamos con convocatorias generales para todo el país, pero justamente lo que queremos en esta transformación que tiene el Instituto es que podamos tener alianzas con actores locales, por eso es tan importante que los diputados estén acá, la delegada, para que entonces se puedan ir conformando proyectos realmente de impacto, para que entonces las inversiones puedan ser ya, digamos, mucho más preparadas y hagamos que el dinero público realmente rinda los frutos que esperamos. Desgraciadamente, el manejo que tenía en otro tiempo en INAES, pues tenía que ver más con una demanda generada por grupos que ahora no... bueno, que hemos visto que no aportan lo que tenían que aportar a la sociedad y por eso es que ahora alianzas en el territorio como las que estamos generando en estos momentos son tan importantes para que entonces sí podamos acceder a los fondos. ¿Qué otros programas se van a incluir? Bueno, lo que queremos es estar también en producción agrícola, pero un poquito hacia temas de valor añadido. Durante mucho tiempo el Instituto también apoyaba la producción primaria en su sentido más básico, pero para eso estamos distribuyendo. La Secretaría de Agricultura tiene esas facultades y nosotros queremos entrar ahí donde podamos generar mucho mayor valor. Es decir, que lugar de algún cultivo básico, pues lo podamos entregar ya transformado para llevarlo a jabones de la industria de lindicia, de la industria de cosméticos, etc. O más bien lo que queremos es conocer del territorio para que sea el territorio el que nos hable y sus personas de por dónde tenemos que caminar. ¿Hay un tope de apoyo para cada proyecto o no se ha manejado un tope? Están generados ya en reglas de operación los distintos tipos de apoyo que tiene el INAES y lo que está plasmado ahí es que se favorezca la asociatividad. Es decir, no queremos proyectos de una sola persona o de poquitos, sino que podamos afectar positivamente a la mayor cantidad de personas y en esa proporción es que tenemos apoyos para la producción, para el consumo más o menos hasta un millón de pesos por cada uno de los proyectos que se puedan elaborar y que nosotros queremos que tengan una relación de mediano plazo en que en lugar de que hablemos de productivos, hablemos de empresas de economía social que eso tiene un ciclo de vida muchísimo más tarde y una sobrevivencia mucho más fuerte. ¿Por cuántas personas deberían estar integradas en un proyecto ahí también? Nuestro deseo para el arranque de una empresa de economía social es que pueda llegar hasta los 30, especialmente jóvenes. ¿Puede ser menos? Puede ser menos, claro, pero entonces tenemos otras ponderaciones. Y sí, nuestras focalizaciones están en las mismas que tiene el gobierno federal, en trabajar especialmente en territorios de alta marginación, población indígena, y también en zonas que desgraciadamente hablan de escenarios de violencia, pues ahí es donde están nuestros periodos.